Una cartulina, una hoja de color, una regla, lápiz, tijeras, pegamento, pistola de silicón con silicón para decorar listón y estique. Vamos a tomar la cartulina y vamos a marcar un rectángulo de 30 x 24 centímetros y lo vamos a recortar. Ahora, por la parte que mide 24 centímetros, vamos a hacer una marca a los 8 y 6 centímetros y vamos a trazar una línea. Tengan cuidado de no marcar mucho para que se lo pueda borrar fácilmente. Después de que mide 30 centímetros, vamos a hacer una marca a los 7 y 23 centímetros y vamos a trazar una línea. El lápiz, vamos a doblarlas. Ahora vamos a doblar las marcas del lápiz que hicimos de 8 centímetros. Ahora vamos a doblar las marcas que... Ahora vamos a hacer los rectángulos que se hicieron aquí. Y voltean y van a hacer lo mismo con estas dos marcas que hicimos también. Marcados, van a tomar su borrador y van a empezar a borrar todas las marcas del lápiz que hicieron. Ahora en los cuadros que se formaron en la parte de arriba y en la parte de abajo, van a tomar su regla y lápiz y van a hacer una marca en cada 4 centímetros. Las marcas hechas, ahora con ayuda de su regla, van a unir la esquina donde termina el cuadrado y la marca que hicieron a los 4 centímetros. Esto les va a servir a hacer un triángulo. Ya que hayan terminado de hacer las marcas, ahora van a tomar las pestañas de las esquinas y las van a doblar, marcando muy bien los dobleces. Ahora van a voltear su hoja y van a hacer una marca para que se nos acabe de formar nuestro triángulo. Este mismo paso lo harán con las demás marcas del lápiz que hicieron para que al final nos queden 3 triángulos formados. Ya que tenga los dobleces marcados, ahora van a borrar las marcas del lápiz y van a empezar a doblar, para eso van a tomar los dos extremos de su cartulina, lo van a llevar hacia el centro y van a jalar estas pestañas que se formaron en la parte de abajo, lo van a jalar para arriba, para que se vaya formando nuestra caja. Para que les quede así. Ahora van a bajar las pestañas y van a marcar muy bien el doblez para que sea más fácil cerrarlas. Y ya tienen la primera parte terminada, ahora van a hacer lo mismo con el otro lado. y ya tienen la base de su cajita terminada, ahora vamos a hacer lo que va a hacer nuestra tapa. Ahora para hacer la tapa de nuestra caja vamos a ocupar una hoja de color y vamos a marcar un rectángulo de 30 centímetros por 14. Ya que lo tengan ahora van a tomar su regla y su lápiz y van a hacer una marca a los 8 centímetros y medio, 17 y 25 y medio. La hoja y van a marcar los dobleces. Ahora si se dan cuenta, aquí les quedó una pestaña que mide 4 centímetros y medio, esa también la van a marcar. Ahora van a tomar su hoja y la pestaña de 4 centímetros y medio, van a tomar pegamento y la van a pegar al otro extremo de la hoja. Ahora van a tomar su caja y van a ponerle la tapa. Ahora solamente falta decorarla. Ahora para decorar la caja lo que yo utilizaré va a ser listón que voy a poner alrededor de lo que es la tapa y lo voy a pegar con silicón caliente. ¡Gracias! Y así ya queda terminada la caja de regalo. Pueden quitar la tapa, colocar el regalo que vayan a regalar. Para decorar la parte de adentro pueden poner papel chino en pedazos, pueden poner papel crepe para que se vea mejor. Pueden escribir en la parte de adentro una nota, alguna carta, lo que quieran ustedes. Y lo bueno de esta caja es que se puede cerrar fácil. Espero que les haya gustado esta manualidad y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!